Tus ojos fueron esa noche a un destello de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Tratabas de decirme algo y eso no sucedió No, no sucedió Lentas fueron esas horas esperando tu voz Llamarás, yo lo sé Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana Como la música en el oído Llamarás, me hablarás Yo lo sé, me amarás Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana Dirás amor con una mirada Si no es ahora, será mañana Vendrás amor hasta mi ventana Llamarás, tarde o temprano Yo lo sé, yo lo sé Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Llamarás, si no es ahora mañana vendrás Llamarás, le voy a circular Gracias.